Un día como hoy, pero de 1878, nació en Motul, Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, conocida como la Monja Roja del Mayá, que logró el derecho al voto de la mujer en México. Elvia Carrillo Puerto destacó por su discurso en favor del control de la natalidad, la libertad sexual y el divorcio. Desde niña se dio cuenta de la desigualdad entre las clases sociales, lo que despertó su conciencia crítica. En la adolescencia, en lugar de conversaciones con sus compañeros de edad, prefería los libros y la música. A los 29 años, Elvia participó en la llamada Rebelión de Valladolid, que llamó al pueblo yucateco a levantarse en armas contra la tiranía de Olegario Molina y el gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz, movimiento bautizado como la primera chispa de la Revolución Mexicana. Dos años después organizó la primera Liga Feminista Campesina, en la que se discutía la propiedad de la tierra, las jornadas de trabajo de ocho horas, la libertad de los indígenas y de las mujeres, así como la creación de escuelas rurales en el Estado. Entre 1922 y 1924, cuando su hermano Felipe Carrillo Puerto fue gobernador, Elvia estuvo encargada de las tareas que hacían referencia a la mujer, la niñez, la familia y la educación, convirtiéndose en la primera mujer en tener un cargo de elección popular. Tras el asesinato de su hermano por los militares, Elvia continuó siendo diputada, pero las amenazas de muerte de sus adversarios en Yucatán la hicieron dejar el cargo y marcharse a la Ciudad de México. Entre 1930 y 1934 se realizaron tres congresos de mujeres obreras y campesinas en la capital mexicana, y ella fue la principal responsable de reunir a las delegadas. En el Congreso de 1931 es donde surge la idea de crear una organización exclusiva para exigir el voto femenino. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940, la propuesta de Elvia fue ignorada. Sin embargo, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, en 1947 se aprobó el derecho de voto de la mujer en las elecciones municipales en México. En el año de 1953 fue modificado el artículo 34 de la Constitución para otorgar la igualdad de derechos políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose el derecho al voto. Elvia Carrillo Puerto murió en la Ciudad de México el 15 de abril de 1968, a los 89 años de edad, y sus restos se encuentran en el Cementerio General de Mérida.